Tras las denuncias anónimas de irregularidades en el proceso de oposición a policía local de Alicante y el revuelo mediático, el concejal de Seguridad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, ha asegurado que se va a presentar una moción urgente este jueves en el Pleno, firmada y consensuada por todos los grupos, para la creación de una comisión que investigue estos hechos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, formado por el Partido Popular y por Ciudadanos y la oposición, han acordado que este órgano se reúna al menos cada 15 días, lo haga en sesiones que serán públicas y donde también se podrá citar a funcionarios municipales. En rueda de prensa, González ha asegurado que no existe ninguna denuncia formal ni pugnación o reclamación al proceso, al tiempo que ha defendido la transparencia e independencia del tribunal. A apoyar, porque creemos que aquí sobre todo debe primar la transparencia. Es un tema que en principio no hay una denuncia formal de nadie, porque no hay una denuncia como tal firmada o especificada, pero bueno, pues creemos que es una situación en la que debemos intervenir. Una noticia que ha trascendido a nivel nacional y de la que el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha mostrado ya su postura. Afirma que confía en las instituciones públicas y, por tanto, no pone en duda la investigación que se llevará adelante. Eso sí, a partir del primer trimestre de 2023, será la Generalitat la que se encargue de realizar las oposiciones a policías locales de los municipios de la Comunidad Valenciana. Este proceso de centralización que se aprobó en 2019 no se ha puesto todavía en marcha por la irrupción de la pandemia.